¿Qué tal amigos de Raid4Duel? ¿Cómo están? Hoy día viernes más le traemos hype de la semana y esta semana que viene se viene torneo, aparte del de miembros, un torneo de Master Duel para los miembros del canal, así que estén atentos porque ya hoy día en la mañana del viernes en la tarde, mañana tarde de la viernes ya estoy posteando para que se metan al torneo de Master Duel y también para el torneo de miembros que ojalá que se matriculen porque los quiero matar a veces cuando sucede eso, pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ir de frente nada más y nada menos que a TCG Player que es nuestro primer lugar donde vamos a buscar cartetas. Primero antes de comenzar quiero hablar un poco sobre Tactical Master que es una expansión que está pasando desapercibida y que a mí en lo personal me da un poco pena porque el arquetipo Runic es muy pero muy bueno, no es nada malo, despreciable, totalmente nada que ver y creo que en TCG se le podría sacar un poco más de provecho y por mala suerte no ha tenido la cabida que tiene tan igual como tuvo en OCG cuando salió, en OCG salió antes que lleguen los Sprite y que lleguen también los Tier Elements, pero es un deck muy fuerte, esta es su carta principal y el campo el caso del Running Fountain y es una carta que se puede combinar de verdad se los digo con muchos arquetipos se puede combinar con el Sprite, se puede combinar también con el caso del Tier Elements, se puede combinar con otros arquetipos como el Silent Invocate, te puede hacer robar hasta tres cartas, o sea es un deck no despreciable y no entiendo el porqué no ha pegado, pero de esta expansión cosa que debo destacar y que debo decir que compren como sucedió con Tunchaus, yo lo pongo siempre ejemplo porque todo el rato en Tunchaus me la pasé diciéndole cómprate tu gama rare, cómprate tu gama rare, es un dólar, está barato, está barato, compra tu gama rare, al final la gente estuvo buscando gama rare Droll Unlock Bird, es una de las cartas rare que está más cara, 3 dólares, pero está barata a lo que estaba el Droll normal a lo que estaba el Droll normal y que sabíamos que iba a estar cara, que iba a estar un poco más, o sea que sabíamos que estaba cara este está en un precio un poco más asequible, más buscable, más pensado para que tú lo puedas tener, así que te lo digo, compra tu gama tu tiré tu gama querido, tu Droll Unlock Bird Rare, ya, asegúralo, tenlo ahí, no tío yo no lo juego, no hay Sider para esto yo te lo digo algo y lo voy a recalcar todo el tiempo para los que fue en Yu-Yi-Oh y se los voy a decir así a la cara con mi carasa para todo lo que fue en Yu-Yi-Oh, las Huntrapp varían siempre en cada formato, en un formato puede estar de moda la Ash el Impermanence, la Ogre, todo esto, pero siempre se los digo, siempre es recomendable comprar las Huntrapp y sí tenerlas ahí en el caso del Droll hay formatos donde sirven y otros formatos donde no, pero de verdad, consíguelo por si acaso bueno, vamos con las cartas en la portada, y bueno, de ahí vamos a hablar de la portada porque me van a matar porque es medio humo pero vamos con las cartas que han subido y que yo tengo acá, antes de todo siempre vamos a las cartas más vendidas de Troll and Toad fuera que ya no veo mucho Troll, tiene cartas bastante vendidas, hay que tomar en cuenta porque varios se iban por este precio Garura, que lo tengo acá marcado, así que lo voy sacando, Garura es una carta que ahorita ha comenzado a subir de precio y yo les digo algo, yo veo mucho CG, sigo Twitter, OCG, y Garura es muy envidiado en OCG que en TCG si en el caso salga el soporte de Ichizu, esta carta va a ser muy solicitada porque vas a poder hacerse Nomba a la Diviner, la Diviner Bottom Level 4, más este 6, tienes varones rapidísimo así que toma mucha cuenta esto, Garura es una muy buena carta y que de verdad, deberías hacerte de una el Triple Tactical Talent se ha subido, la mayoría de X está llevando 2 a 3, 1 en Side Deck más y si, es una carta que se debía subir, porque ahora la tendencia en el formato es o muchas Huntraps con el Spline, muchas Huntraps con el Spline o dejar campitos chiquititos con el tema del Teal Element, pero que interrumpe durante turnos Aluver, que ya no vale nada, Criston también, el Crossout ha bajado bastante pensé que se iba a utilizar de nuevo por la temporada de Huntraps, y lo que pasó es que desapareció Elemental Hero Shenineo, me gusta mucho, el Sprite Elf, que también es muy bueno este sí mantiene un poco su precio por dos razones uno, el Splite lo juega a 3, y en el caso del Teal Element lo puedes llevar 1 me gustó, ¿por qué 1? porque puedes renacer la chiquitita en el turno del oponente y millar 3 y generar molestia a tu oponente el Moraed of Avarice, que parece que en algún momento subirá en el caso del Sprite Starter, que mantiene su precio el Teal Element Rainer Heart, que mantiene precio La Rule or More, que se ha subido en tanto su versión común como en la versión FOI para tomar mucho en cuenta, porque en los dos formatos te sirve bastante Super Polimerización, que mantiene su precio y en el caso de Curicura, pues de Curicura, como yo digo Curicara, Curicara ha subido un poquito de lo que estaba a 3, 10 dólares es una carta para tomar en cuenta que podría explotar en algún formato yo tengo una, fácilmente consigo una más es una carta que puede explotar en algún formato y que tal vez se utilice bastante Dogmatica Punishment, que mantiene precio el campo de los Teal Element, que ha subido bastante el Gigantic Sprite ha bajado porque solo lo usa el caso del Sprite no hay otro D que le saque más provecho Cypher en Gamma, que mantiene su precio y por eso les digo, Cypher en Gamma era una de las cartas que tenías que haber comprado cuando salió Red y Barata DAX, que ahorita es en el formato súper utilizado Branded Fusion, que ha desaparecido esta que a futuro supongo que va a subir y que se va a utilizar con un deck tierra Ultimate Slayer, que se han dividido hay algunos que dicen que es bueno, otros no yo estoy en las que no mucho de ahí Instant Contact, que sí quisiera dos más no les voy a mentir Alpha, que parecía que como no sé que miren, si vamos a Roast of the King que en algunos decks lo usaba o sea, no voy a negar, bueno, ahorita ya salieron supongo que acá debe haber uno en algunos decks lo usaban en Cydex pero ahora, ven, por acá lo llevan uno, dos algunos llevan uno, otros llevan dos acá no mostró Cydex, otros llevan dos algunos lo usan, otros no a mí en lo particular me gusta a un término medio porque lo que pasa es que el problema de Alpha y se los digo con todas sus letras es su mismo efecto porque miren, quiero que lean Alpha de verdad, es una carta que voy a copiarla y la voy a buscar por acá es una carta que es un término medio por qué se los digo esta es la colectora, vamos, por la Ultra que es la más barata acá está la Ultra porque mira, no puede ser no puede ser normal sumo no sé, debe ser especial sumo de tu mano cuando el total de monstruos no, Will Attack de todos los monstruos de tu oponente control es más que los monstruos que tú controles tú puedes agitar cualquier número de bestias vez monstruos en tu cuidado returna de la mano returna a face monstruos de tu control a la mano igual el número de cartas que tú returas alfa y uno solamente puede atacar directo no, alfa no, alfa alfa, monster y un control y canon ataque directo solamente puedes usar este efecto una vez por turno el tema es que no es efecto rápido y esto es lo que muchos critican porque baja y lo pueden destruir se lo pueden llevar se hace un buen baiteo pero no y en el caso de OCG ya salió este el level 7 que es muy pero muy bueno el de por acá que te permite hacer más que todo moleste así que por eso como que alfa por su propio efecto se muere bueno, de ahí Slayer bueno, de ahí algunas cartas más la mina que ahorita está en tendencia la quimera que ha guardado su precio el caso de acá del Revolución ojito porque se juega mucho con los péndulos nuevos por acá han viajado de peso el precio Dogmatic Eclipse que ya está baratísima Ice Dragon Prison 2 dólares y 29 Abishark 4.44 Vision Hero Faris 2.64 Mud Dragon que se está usando bastante el Mundrao también y de ahí una que otra carta cada carta más que mantienen su preciazo vamos a ver las cartas que yo he seleccionado y esto lo vemos acá Water Enchantress ha tenido una subida y bajada que me llama mucho la atención esta carta está en la mira de la Van Lee pero ha subido un poco de nuevo su precio de la versión Ultra 18.89 pensar que cuando salió era carísima de verdad yo lo compré también cuando estaba carísimo de colección ya se queda pero se los digo porque ha subido su precio regular aparte de las dos versiones que tiene la Ultimate y la Collector Rare que parece que la Collector es más tranca y es más querida en este caso ha subido su precio una de las cartas más bonitas que pueden haber de verdad el formato me gusta tanto en Ultra como en Collector y también como en el caso de Ultimate se ve muy hermosa y la que muchos me preguntaron tío Reddy tú pusiste el mínimo y control en la imagen porque ha subido ha subido gente aunque no lo crea ha subido por el latech que llegó Joshua Smith si han visto a Jorjito Mendías le mando un saludo para él si ustedes han visto a Jorjito Mendías se los digo así Jorjito Mendías también habló sobre Joshua Smith sobre lo que estaba diciendo del evento lo que tenías que jugar pero es verdad Joshua Smith es muy conocido jugador europeo miren en buena versión en Nier está a 40 dólares es el Ultra de Asian Sanctuary y en las versiones Light Play It Hebe Play It 4, 40 4, 20 dólares pero es una carta que ahorita se está comenzando a jugar se los digo porque por ejemplo el Splite con esto si es que le van a destruir un monstruo se le van a hacer algo le quitas el monstruo al oponente si fuera un Mirror Match le quitas un Level 2 o le quitas un monstruo de él y vas a poder seguir cambiando por ejemplo este es el Cicler Rare que vino en Colección Caída tenemos un Player ¿qué monederado? quiero un Nier el Nier por ejemplo está en 6, 7 dólares su alza es justificada lo está haciendo por eso y no es nada malo cuando hay mucho Mirror Match jugar el Enemy Controller ya se ha usado también en la versión de Zodiac una temporada también se usó para los Mirror Match de Zodiac así que no lo desprecien se los digo es una carta que puedes tomar mucho en cuenta Curious que es una de las cartas que también ha subido pero que no valía nada se los digo no valía nada hasta 6 dólares 4 dólares yo tenía 3 no sé dónde les he votado otra de las cartas exacto también por Joshua Smith y su Tej con los Trickstack ha sido la pequeñita la Lillide y el caso de la Comu está barata está a centavos pero la de la Super Red ha subido hasta los 7 8 dólares una carta buena yo tenía todo este deck y lo vendí muy barato y otras cosas que sí ha subido aparte de la risca que ya mostramos en el Most Wanted son los Danger la mayoría de Danger está en alza una cosa que me alegra porque los tengo guardados hace tiempo y se han escuchado varias veces mías que yo les he dicho deberían soltarlo papá Konami debes de soltarlo a 2 a 3 entonces es su Chinoco y el Yakalop soltaron a Nessie que me parece muy bien su soltada porque le da un soporte y una vida anteriormente yo ahorita que estoy jugando anteriormente acá se los digo Nessie es Aqua o sea hace función muy buena con los Trill es un complemento que te va a servir mucho para jugar y en este caso yo creo que sí muy buena tu soltada pero ya ya toca que vaya soltando esto ya tiene un buen tiempo y no sé que todos están a 3 y no se usan en demasía no se abusan de esto si el vea el PK el rango 3 sí pero no van a utilizar tanto como antes hay muchas cosas para pasar un supercampo está el del rule of no more está el droplet está muchas cosas la la curicura la curicara el caso del huevo de raza hay muchas cosas que pueden pasar pero sí la mayoría de danger por ejemplo el secret del Nessie está entre los 40 y algo dólares si 49 50 dólares y el caso de por ejemplo su chinoco también 23 3 a 30 dólares en el caso de la versión secret que son las cartas caras o sea que son las versiones caras de ahí las demás si van bajando el Nessie Ultra de Premium Ball está 4 y algo el Jackalope en secret está 3 dólares y algo pero el que está en una alza tremenda es el Modman el Modman el Secret Red está carísimo y el Super Red también yo me quedé con mi Super Red porque no cambié a Secret Red espero que algún momento pueda cambiarlos a Secret Red se los digo de verdad para poder tenerlos en Secret junto con el Nessie pero no es una no es una cuestión que me desespere por tenerlos pero igual lo demás por ejemplo el Jackalope el como se llama el Chupacabras también en Secret está caro el Jackalope también en Secret también está caro o sea uno que otro están caros en sus versiones que salen pero lo más importante ahorita Nessie y el caso del Modman están en alza totalmente y como para lo último y que por lo que puse en la portada porque en la portada he puesto el Masterpiece quiero hablar estamos a una víspera de Banlis y esto es el humo que siempre me molesta pero debo ser sincero estamos en vísperas de Banlis y la mayoría de gente está que hypea las cartas de Banlis no hay hay tiendas aquí en Perú que no quieren vender barneadas y algunas personas por ejemplo baneadas como esta como el Coloso está a 3 a 9 dólares 8 dólares no lo quieren soltar miren 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 la variante sube baja se mantiene no lo quieren soltar en este ultra la versión así el de el grass tampoco o sea el grass tampoco de el de grass no también encargó si 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 y el grass por ejemplo de Tadgrass lo greener mantiene aún sus 4 8 dólares miren 4 8 dólares no este es coreano diré por acá está 10 12 dólares mantiene aún su precio coreán judío este es coreano no o sea el super rare pero de ahí los demás están en 18 20 dólares o sea mantiene su precio el grass mantiene su precio el masterpiece que le he puesto en portada no y la esperanza nunca muere la esperanza nunca muere de que esta carta vuelva a salir no tengo palabras para decir mucho sobre esto pero miren por ejemplo acá 15 dólares que vaya a volver el masterpiece que es una cartaza que es un chuchón como le decimos acá en Perú pero no tengo la esperanza a que vuelva a salir se los digo así netamente y por último la carta que me siempre me lleva alumiante y que no le he puesto en mis predicciones pero que siempre cuando hay una banlist está ahí la mente de la gente de que vaya a volver y quieren que el tío ready diga quieren que diga yo va a volver el maxi cómprenlo así quieren que le diga solamente por fregar o por molestar pero si el maxi está ahí y no no hay o sea las versiones que hay miren 395 dólares el último y me arrepiento de vender el único que tuve 40 dólares 72 casi miren yo lo tengo en lightplay el mío en lightplay tengo mis 58 64 dólares no bueno esta es una tienda no muy oficial 64 69 dólares o sea toma en cuenta porque si es que volviese y va a estar caro pero yo no creo que vuelva así se los digo con todo no creo pero ahorita hay la tendencia de estar hablando de estas cartas que pueden volver coloso esto y como se llama masterpiece maxi así te van a tener casi todos espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirte que da la campanilla y vuélvete miembro que es un solo dólar un dólar y colabora con este canal que es tan bueno me despido hasta la próxima su amigo el tío ready for tool y y y